Para todos mis hermanos de la Iglesia Cristiana Evangelista, esta es la primera casa de oración de aquí, la casa de oración aquí en Argentina. Ahí puede ver la puerta principal, la entrada principal. Y por aquí, gracias a Dios, estamos muy contentos después de haber venido de una misión muy hermosa en Bolivia. Tenemos, estamos aquí en Argentina, Concordia, que hoy se inicia el primer culto. Muy hermosa la casa de oración. Estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios. También, sobre todo, agradeciéndole también a los hermanos que nos llevan en oración diariamente. Que Dios les pague y les bendiga. Y que este trabajo se siga dando en la continuidad, apoyando, apoyados de Dios primeramente y de los hermanos. Y de un corazón voluntarios, el primer predicadores, que fueron valientes, la diaconisa, Magal, después el pastor Marco, que fueron varones, como dice Manuípo Ezechía, pioneros, que le han tocado un trabajo duros, pero en el Señor no ha sido en vano. Y en lo cual, pues estamos nosotros por acá viéndonos con nuestros propios ojos. Y el avance y el crecimiento de la obra, después luego el pastor Jonás y el cooperador Benjamín, que ha trabajado muy bonito, un joven valiente, de haberse trasladado también aquí en este país y poder cumplir la misión que Dios les ha encomendado. Gracias a Dios, junto a su esposa, hermana Alejandra, y el hermano Ayurcarlo, y su esposa, su familia. Así que este video lo grabamos para todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Evangelista. Saludos a todos y les deseamos mucha bendición a todos. Dios les bendiga.